Debemos crear más valor para nuestra sociedad. Déjenme que les comparta un artículo de esta revista de septiembre-octubre de este año, o sea ahora. The New Model for Ethical Leadership. Bueno, este es el nuevo modelo para la parte ética. Este es de Max Bassman, profesor de la Universidad de Harvard. Y debemos tratar de dejar esas reglas simples. Es decir, no mientas, no hagas trampas. Y los gerentes nuestros, los líderes, vos, yo, tenemos que estar más preocupados para generar mayor valor en nuestras sociedades. Ayudar más a nuestra comunidad. Eso es muy importante. Por ahí, como que no nos preocupamos tanto porque nos vean bien, pero no empujamos, no estamos ayudando. Y este es espectacular este artículo porque yo lo conozco Max. Y si hay alguien que sabe más sobre eso de mentir y no hacer trampas. Y eso tiene un libro espectacular de Blind Spot que es brillante. Entonces, es importantísimo que nosotros como negociadores, como líderes, veamos que la información puede ir variando. Y las decisiones nuestras tienen que justamente estar para que todo lo que hagamos, las contrataciones, todo, esté generando mayor valor a nuestra sociedad, a nuestra empresa. Andrew Carnegie, Andrew Carnegie es de acá, de Pittsburgh, es de Pittsburgh. Él donó 350 millones de dólares a todas las bibliotecas. Hizo todo un endorsement de todas las bibliotecas. Era el 90% de su fortuna. Si vos te das cuenta, y yo lo comenté acá, vos te das cuenta como hay grandes líderes que sí se preocupan. Y yo no tengo 350 millones de dólares, sino, pero sí te puedo asegurar que lo que nosotros hacemos todos los martes, estamos, que déjeme que te muestre, todos los martes, hacemos una masterclass totalmente gratuita, donde participa mucha gente y eso te va a ayudar mucho a ser un mejor líder, a discutir estos temas. Uno de los temas que habíamos discutido la vez pasada es justamente esto, ¿no es cierto? El mentir, el no engañar, pero, ¿qué pasa cuando no le estamos agregando valor? Cuando estamos tan, tan preocupados porque, oh no, 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 por estas reglas. Y no estamos ayudando, ¿a quién debemos ayudar? La creación de valor requiere que nuestros gerentes se empiecen a confrontar, se empiecen a levantarse y decir, bueno, valor es ético, pero quiero que todo lo ético tiene que ayudar a nuestra sociedad. El valor tiene que estar. Es ético que las empresas generen utilidad totalmente, pero tenemos que generar utilidad, pero más importante es que esa utilidad sea beneficiosa para nuestra sociedad. Entonces, hay, y él le explica, acá te invito a que lo veas al artículo, él le explica, ¿no es cierto? De, you know, Think Fast, el libro este, Think Fast and Love de Danny Kahneman. Bueno, este libro explica que hay dos sistemas. El sistema uno, que es el sistema intuitivo. ¿No es cierto? Donde yo soy intuitivo, yo tomo acciones rápidas. Pero está el sistema dos, que es más deliberativo, lo pienso, lo estudio. Hay dos sistemas de pensamiento. Pero él dice, pero también tenemos que hacer un paralelo, tenemos que hacer un sistema paralelo, ¿no es cierto? Decisiones éticas de cómo estamos ayudando nosotros a la sociedad. Cuál es la creación de valor a la sociedad. No solo creación de valor a mi empresa, no solo creación de valor a mi familia, pero ¿cuál es la creación de valor? Ustedes ven el tiempo, el compromiso mío y de la gente nuestra de poder ayudar acá. Por ejemplo, no son 350 millones, pero ustedes pueden ir y suscribirse. Acá hay más de 500 videos, ¿no es cierto? De distintos temas que te van a ayudar a ser un mejor negociador. Que te van a ayudar a obtener un 20, 30, 40% más en lo que estás haciendo. Por el hecho de método de Harvard, la universidad de Yale, ¿no es cierto? Máster en negociaciones, distintas ideas que te van a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no es cierto? A cuándo tenés que ser cooperativo, cuándo tenés que ser competitivo, cómo podemos crear valor. Eso te invito. Es fantástico este artículo. Quería compartir cuáles son los puntos más importantes que él discute y cómo nos estamos dando cuenta que tenemos un sistema paralelo. Tenemos un sistema paralelo de toma de decisiones éticas. Y esa ética tiene que ser, para vos y para mí, que somos líderes, tiene que ser de cómo estamos dando valor a la sociedad. Cómo estamos construyendo una mejor sociedad. Desde cualquier punto, yo estoy en Estados Unidos y estamos en contacto con todo, con todo, con todo el mundo, en fundamentalmente toda Latinoamérica. Les mostraba el tema de los masterclass que damos todos los martes. O, por ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes han bajado la hoja esta que nosotros utilizamos para nuestros clientes. Esta hoja con las 10 preguntas más importantes cuando haces una negociación. Yo creo que ustedes han visto eso y, claro, eso es valor. Eso es valor. Hay que dar valor. Hay que ayudar a la sociedad. Los gerentes deben dejar de preocuparse tanto, ¿no es cierto? Por, bueno, a ver cuáles son las reglas. Y empezar a ver, ok, pero ¿qué es el valor que le estamos dando a nuestra sociedad? ¿Cómo con nuestras decisiones podemos ayudar a otros? Podemos hacer que otros crezcan. Fíjense lo que dice Carnegie Mellon cuando Carnegie, cuando Carnegie, Andrew Carnegie dio 350 millones. ¿Por qué? Porque él decía, yo aprendí todo con otros libros, entonces tengo que ser generoso con eso. Hoy en día, este, si bien no tengo ese dinero, pero a través del canal nuestro, la información es, yo no sé, pero estamos en el 9, hoy es septiembre, el 19 de septiembre. Y esta revista es de septiembre y octubre del año del 2020, que va a servir para años y años a años. Pero, eh, pero, eh, estamos dando información de valor hoy en día en todo. Y, y bueno, la información es lo que, lo que ayuda a crecer. Cuando yo llegué a Estados Unidos, no sé si muchos de ustedes saben mi historia, no, 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 no tenía un peso. No tenía nada. Fui a la universidad de Harvard a través de un arreglo que hizo la universidad de Manchester en Inglaterra. Pero, este, me costó mucho, sí, me costó mucho, pero lo más importante fue lo que iba aprendiendo y cómo iba trabajando. Y la perseverancia, ¿no? Y las ganas de ser líder y las ganas de seguir, este, aprendiendo. Por eso, el tiempo, usted, contabilizar todos los videos, horas y horas y horas. Hoy es sábado, ¿no es cierto? Y lo hago con mucho gusto. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago con mucho gusto? Y lo pone acá él, dice, la tecnología ha creado formas de mejorar nuestras vidas. Y lo que estamos haciendo ahora, en este momento, es tecnología. Yo estoy grabando para, para YouTube. Entonces, vos vas a poder ver este video muy pronto, ¿no es cierto? Y de una revista que, que, que salió. Y estos son los puntos más importantes. Tenemos que preocuparnos. Tenemos que utilizar qué es la tecnología, de qué forma podemos estar dando. Podemos estar ayudando, destrabarnos, dejar tantas reglas, destrabar esa cabeza y empezar a ver qué es lo que realmente la sociedad necesita. Este, como el masterclass que nosotros damos, eso es lo que te mostraba, surgió por una necesidad de decir, ¿qué podemos nosotros dar en esta pandemia? ¿No es cierto? ¿Cómo podemos ayudar en esta pandemia? Porque la pandemia, este, trajo que la gente estaba muy ocupada y pasaban horas ahí. ¿Cómo podemos desafiar a estos ejecutivos? Y vas a poder ver a través de Zoom, es en directo, todos los martes. Tenemos una comunidad especial de Facebook privado. Entonces, te invito a que te suscribas y que venga, es totalmente gratis. Nadie te va a pedir nada y sí o sí, trata de leer este, trata de leer este, este artículo. Creo que hoy en día debemos preocuparnos por generar valor en nuestras sociedades, ayudar a nuestra comunidad. La ayuda, la ayuda a nuestra comunidad es lo que nos hace la diferencia. ¿Cuáles son los trucos psicológicos para captar e influir a otras personas? Primero, acuérdate siempre que lo que tratamos de hacer es unir, no conquistar. Una persona que trata de conquistar tiene intenciones distintas. Yo quiero influenciar a alguien, yo trato de unir, trato de adquirir conocimientos para unirnos. Antes de darte tácticas como escuchar, como buscar las ambiciones, la táctica de Benjamin Franklin, la táctica del nombre propio, la táctica de la adulación, todos esos trucos, tácticas. Yo quiero que realmente veamos algo que lo vas a poder implementar siempre. ¿Cuál es la base de todo esto? ¿A dónde nace todo esto? ¿Cuáles son esos momentos? Mira, primero hay una motivación personal. Busca siempre esa motivación personal. Entende los deseos y valores de esa persona. Para no darte ideas como, uh, no, viste que Benjamin Franklin pidió el libro. Entonces, la historia de Benjamin Franklin acá de Pensilvania, yo vivo acá en Pensilvania, le pidió el libro a una persona que no se podía comunicar, que no había mucha muy buena relación. Entonces, le pidió un libro, lo leyó en una semana, le hizo una nota, se lo entregó, le dijo muchas gracias. Ahí hubo un intercambio, él le agradeció. Entonces, la otra persona dice, mira vos que bien que Benjamin me lo pide y a la semana me lo devolvió. O sea que hubo esa interacción y, oh, ¿qué otro favor te puedo hacer yo ahora vos? Yo te doy un favor. Entonces, él quería hacerle un favor, quería entrar en contacto con él. Eso es uno. Pero, pero analicemos el cómo, el cómo, eso te va a enseñar a poder utilizarlo siempre. Entonces, la motivación personal es uno. Que mucho de esto es uno de los mejores libros sobre influencer, hombres de influencia. Este es un libro clave. Tenés el masterclass. Acá podés ver el masterclass de hombres de influencia acá debajo. Entonces, primero la motivación personal. Fíjate los deseos, ¿no es cierto? Y los valores de esa persona. Analiza, trabaja en eso. Y después fíjate en la capacidad personal, ¿no es cierto? ¿Qué capacidad tiene para generar habilidades? ¿Cuáles son las nuevas habilidades que esa persona tiene? Yo siempre tengo que analizar con la persona que voy a negociar y voy a trabajar es la parte personal, la parte social y la parte estructural. Si yo logro analizar estos tres elementos, como estoy analizando la primera parte, la parte personal, yo voy a poder influenciar. Pero yo no puedo influenciar a una persona y pedirle que haga algo cuando las habilidades de esta persona no son apropiadas. Yo no puedo influenciarme a mí y pedirme que yo hable japonés cuando yo no hablo japonés. Entonces, tengo que ver eso, los valores, los deseos y las habilidades que tiene. Es una parte personal. No te olvides, cerremos ahí, la parte personal. Vamos a la parte social, ¿no es cierto? La social, la parte de la presión de los compañeros, la presión de los vecinos, la presión de la familia, la presión de que... Entonces, eso genera en la parte social, ¿no es cierto? Hay una motivación, ¿por qué? Porque mi padre, mi madre, mi vecino, esto... Hay algo ahí alrededor mío que está generando eso. No te olvides, ¿no? Es clave. Y en mi libro, Nunca temas negociar, yo te voy más a fondo en todo eso. ¿Cómo podemos entender? Porque cuando estás negociando, la contraparte debe ser la persona más importante de la mesa. En eso, tus intereses son más importantes que los de él, obviamente. Pero cuando estás negociando ahí, te digo, está en Amazon, esbarro este libro, te va a llevar cuatro horas leerlo. Y tienes más de 100 preguntas, tienes un cuestionario, 7 casos prácticos. Es para la práctica, para ejecutivos en práctica. Entonces, la motivación social. Después vamos a la capacidad social, ¿no? Porque yo puedo estar con la presión de mis compañeros, pero ¿qué pasa con esto? ¿Yo pido ayuda o yo lo hago todo solo? ¿Cuando voy a negociar, pido ayuda? ¿Cuando estoy negociando, te pido ayuda o quiero hacerlo solo? ¿Agarro todos los desafíos solo? Entonces, eso tienes que estudiarlo, tienes que plantearlo, tienes que pensarlo. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo manejarte en esas cosas? Siempre, la parte social tiene que ser, ¿no es cierto?, todos los compañeros, toda esa presión social que ayuda, que te motiva, no solo presión mala. Y el apoyo, ¿no es cierto?, versus lo haces solo. Esa es la parte, hablamos de la parte social, personal. Y vamos a la parte estructural. Que esto es interesantísimo, porque mucha gente se pierde de esto. La parte estructural nos dice que, ¿no es cierto?, me motiva a mí la parte estructural cuando yo veo que hay una recompensa por lo que hago. ¿O no? Cuando nosotros trabajamos más fuerte y ganamos más dinero, hay una recompensa. Hay un sistema de recompensa que está facilitando, que me está ayudando, que yo esté motivado a que vos me estés influenciando. Si yo te estoy influenciando a que hagas tal cosa, yo te estoy persuadiendo, no para conquistar, sino para unirnos, porque si haces eso vamos a estar más unidos. Entonces, ahí está el secreto de que tenés que buscar esa parte. Yo te digo, te recomiendo siempre, utiliza esto, empática, estudia persuasiva, vas a comprender, planear y cerrar. Eso, todos los detalles están en mi libro, pero la parte de estructura. Si vos tenés una estructura clara cuando estás en una negociación, vos te vas a dar cuenta que el sistema de recompensa, que sería el resultado, no es tan importante como seguir el proceso. Y eso es una de las grandes verdades que muchos negociadores no se dan cuenta y ellos se pierden durante el proceso. Te consejo, seguí el proceso, podés ver otros videos de esto, donde explicamos más la empática, la historia persuasiva, para seguir ese proceso. El sistema da recompensas. Yo te estoy influenciando a que sigas un proceso que dé recompensas, porque te va a ayudar mucho. Y después está la, ¿no es cierto? Cómo el entorno produce acción. Si tu entorno no está ordenado, si tu entorno no es claro, si la metodología de negociación tuya no es simple, no vas a poder generar estos trucos psicológicos para ayudar a una persona a que cambie. Estamos buscando justamente que si yo quiero influenciarte, yo tengo que buscar, tengo que seguir un proceso, tengo que entender eso. Esto es clave, comprender, planear y cerrar. Es clave para todo negociador, pero fundamentalmente para una persona que está tratando de influenciarme, está tratando de usar estos trucos. Y estos trucos son la parte personal, la parte social y la parte estructura. Acuérdate, la parte personal, los deseos, las habilidades. La parte social, quién está alrededor mío, pido o no ayuda o lo hago yo solo. Y la parte estructura, es el sistema de recompensas, el enfoque. Todo esto lo podés encontrar en Influencer, en este libro. Y también mucho más sobre esto acá en Nunca temas negociar. Negociamos todos los días, estamos continuamente. ¿Por qué el Instituto de Negociación te va a ayudar muchísimo en esto? Porque acá vemos casos del FBI, del CIA, de Harvard, de Yale, de Wharton, de libros bestsellers. Que todo esto te ayuda a que la comunicación sea mejor. No tenemos ningún color político, sino tratamos de aprender algo. Yo quiero influenciar, quiero ser una buena persona. Escucha, escucha para ser escuchado. Te vas a dar cuenta de cómo la otra persona se da cuenta enseguida y te va a escuchar. Busca el tema de ser ambicioso. Planea en tu proceso, en el proceso de comprender. Sé ambicioso con tus objetivos. Y en el proceso de comprender, la persona se va a dar cuenta. Se da cuenta de que tenés esos objetivos ambiciosos. Yo te comentaba lo de Benjamin Franklin. Cómo pedir un favor para después deberle un favor y darle. El nombre propio. Es otro de los trucos. Un truco muy bueno. Y yo quiero que... ¿Por qué eso? Porque el deseo de él es que vos se lo digas bien. Esté ahí. Vos como lo estás apoyando a él. Si alguien te dice el nombre de una persona que está más cerca tuyo. El entorno. El entorno cambia el entorno. Está más claro de que vos ya sabés mi nombre. Está esa magia de que a todos nos gusta que alguien diga el nombre bien o no se ve bien. La adulación es otro de los trucos. Pero la adulación surge y funciona únicamente cuando es sincera. Cuidado. Hay gente que comete el error en esto. Lo clave de acá es que yo quiero que vos comprendas esta parte. La empática es toda la persuasiva. Vas a tener la parte personal, social y la parte estructural. Si querés influenciar a alguien, nunca te olvides que están esos tres niveles. No trates de persuadir a alguien únicamente con trucos psicológicos. Sino utilizar los trucos psicológicos comprendiendo que la persona está en la parte personal. ¿Cómo está? En la parte social. ¿Cómo está conectada? ¿Cómo está? Y en la parte estructura. ¿Qué estructura tiene? Yo no le puedo pedir a un chico que no ha comido nada en los últimos dos o tres días. Que corre una maratón de 30 kilómetros. Porque está mal. No tiene la energía. Entonces, fíjate en la parte estructura. El sistema recompensa. El cambio de entorno. Cómo pedir las cosas para que tenga acción. Analiza todo eso. Y fundamentalmente, te invito a que veas este video. Bajes la hoja de preparación. Yo no sé si la has visto a la hoja nuestra de preparación. Porque te va a ayudar a que en toda negociación tenemos que prepararnos. La preparación nos facilita todo tipo de negociación. Si vos te preparas con estas 10 preguntas. Son simples. Pero te van a ayudar a entender más. A dónde estás vos. Qué es lo que vos necesitas. Qué es lo que vos querés. Y la persona que se prepara. No solo tiene una buena posición de lo que quiere. Sino sabe cómo hacer mejores preguntas. Y para eso de las preguntas, en mi libro, escribo más de 100 preguntas claves para todo negociador. Porque las preguntas es un punto clave. Después pongo la parte de guiones. Cómo trabajar con guiones. Cómo trabajar con guiones con negociaciones más avanzadas. Pero fundamentalmente, tenemos que siempre, siempre, siempre buscar ese método. Ese método que me ayude a mí. Como la empática historia persuasiva. Que me ayude a mí a comprender más. A trabajar más. Lo puedes ver acá. No, no es cierto. Acá abajo. Lo puedes ver ahí. ¿No es cierto? La necesidad. Trabajar la necesidad. Trabajar el problema. Buscar el dolor del otro. La persona que descubre tu dolor. Es la persona que va a poder pedirte lo que él quiera. Hacer una propuesta. Una propuesta y pedir como lo utiliza el método de Harvard. No, en el método de Harvard trabajamos con esto. Hago la propuesta que sea legítima. Que tenga que sean las opciones que hemos contemplado. Y después de ahí, al cerrar. El cerrar el resultado. Todos comparamos. Yo ahí te muestro los resultados comparando. Para hacerte que vos psicológicamente compares. Estos son los mejores trucos psicológicos. El cerrar este es uno de los mejores trucos psicológicos. Yo hago que vos compares. Es algo que vos tengas miedo. Y algo que vos estés contento. Puedes decir, ¿cómo? Claro. El cerrar es un truco psicológico en la empática historia persuasiva. Te invito a que veas más sobre esto. Pero te lo explico muy rápido. El resultado es compare. Es un truco psicológico. Si yo hago que vos compares con algo que yo quiero que vos compares. Que vos me compares a mí. Eso me va a beneficiar a mí. Yo hago que al miedo. Nunca temas negociar. El libro este. Justamente porque los miedos son los factores claves de toda negociación. El que maneja mejor los miedos. ¿Qué le pasa? Gana todas las negociaciones. O por lo menos obtiene más. Ganar, ganar. Puede ser. Vos obtuviste 10. Yo obtuve 10. Pero vos querías 9. Y yo quería 9. Pero yo obtuve 12. Y vos obtuviste 9. Vos todavía vos decís. Sí, gané. Y yo obtuve más. Pero fue un ganar, ganar. Entonces, ¿hasta qué punto es? Es el manejo de los miedos. Y escribí la victoria. Es de William Ury. Escribí la victoria. Es cómo yo puedo mostrarle al otro que realmente logró un excelente, excelente acuerdo. Siempre. No festejes. Siempre. Mostrarle al otro. El acuerdo que has logrado es fantástico. Te felicito. Vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva. Porque de estos trucos psicológicos, yo quiero que vos aprendas esto. Un secreto. Cuando yo estaba escribiendo este libro, tuve que echar a uno de los editores. ¿Por qué? Porque él cortaba toda la parte de manipulación. Yo quiero que vos aprendas sobre cómo las otras personas te pueden manipular. Y cómo vos podés influenciar. Puedes ir adelante de toda la parte psicológica de la gente. El gran secreto está en que si volteas, volteas un punto bueno, van a caer los otros. Entonces atacamos a tres, cuatro, cuatro factores de cambio. Nos apalancamos en demasiados factores de cambio. Y nada cambia. La ciencia que lidera el cambio lo dice claro. Busca un factor. Ahí está la inteligencia. Ahí está el aspecto social que estés rodeado y comprometido con otra gente que se dedica, que hace esto. Ahí está la inteligencia de buscar tener mentor. Buscar personas que te puedan ayudar en este cambio. Por eso es, la gente exitosa busca un cambio, le pega y ahí va volteando a los otros. Eso es un punto clave. Acuérdense cuántas veces han tratado de cambiar y como no saben qué es lo que es, apúntale mucho. La gente esa que fracasa en las negociaciones. No, no, porque ellos no entienden lo que nosotros hacemos. No, porque ellos no vieron, pero vos te preparaste. Vos realmente te preparaste. Realmente estudiaste. Realmente conociste. Preparaste guión. Acuérdense, nos lo dice bien claro el libro. La parte personal. Tengo que trabajar en mi capacidad en la parte personal. Tengo que utilizar toda la parte social que yo pueda. Tengo que utilizar la presión que yo pueda tener con los amigos. Tengo que utilizar el apoyo que tengo. Y la parte estructural. Las recompensas que voy a poder tener. ¿Cómo yo puedo crear un environment, un entorno, un ambiente mejor para lograr los cambios? Por eso, muchas veces la gente piensa que negociación es manipular o no. Pero realmente eso o negociar es buscar, hacer los deberes y buscar cooperar. La negociación no es sacarle ventaja a alguien, pero nos damos cuenta que necesitamos negociar. Nos damos cuenta que hay algo que está mal cuando alguien nos quiere sacar ventaja. Pero no se olviden nunca. Eso no quiere decir que vos estés manipulando a alguien. Es quiere decir que vos tenés que tratar de defenderte. Tenés que tratar de demostrar tu punto de vista. Y demostrar tu punto de vista no siempre es fácil. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas seis estrategias? Primero, la motivación personal. Tus deseos y valores individuales. Acuérdense de eso. ¿Cuál es mi motivación personal? ¿Cuáles son mis deseos? Porque eso va a influenciar. ¿En qué yo quiero influenciar a otra gente? La capacidad. La posibilidad de enseñar información crucial. Enseñar información que sirva. Habilidades necesarias para actuar en consecuencia a lo que está pasando. Entonces, yo tengo la motivación personal y la capacidad personal. Después tengo la motivación social. La presión de los compañeros. Todos tenemos. Y esa presión es buena. Tener presión es bueno. La presión de mis compañeros para superarme. Un equipo de fútbol. Una empresa competitiva. Pero también tengo la capacidad social. La capacidad de unirme para obtener apoyo. Cuando ve algo que no está tan fácil. Hay que buscar apoyo. Pero también está la motivación estructural. Tenemos la parte estructural. Tenemos motivación. Que es el sistema de recompensas. A todos nos gusta el sistema de recompensas. Tenemos que trabajar para eso. Y también está la capacidad estructural. Que es el cambio de entorno. Cuando hay un cambio de entorno se produce. Y los voy a mostrar más en detalle. Pero quiero darle. ¿Cómo un líder tiene que manejar todo esto? Y ustedes tienen que saberlo. Tres cosas quiero que anoten. La personal, social y estructura. Vamos a la parte. La motivación personal. Fíjense el ejemplo que da el libro. Miren qué interesante. Él dice. ¿A quién le gusta cepillarse los dientes? A nadie. O sea, es algo que. Bueno, lo hacemos. Pero realmente es divertido. Partido realmente. Oh, bueno. Oh, para, para. Me quiero ir a cepillar los dientes. Oh, que estoy. Hago una fiesta. No, para nada. Entonces nos dice. Hay elementos en la vida. Hay elementos en la vida. Que son aburridos. ¿No es cierto? Que no, no, no. No nos quita. No nos quita el sueño. Pero ¿qué pasa? Si nosotros lo entendemos desde ese punto de vista. Nos va a aburrir y no lo vamos a hacer. Pero ¿por qué no lo miramos desde el punto de vista? La higiene. ¿Por qué no lo llevamos desde el punto de vista? No es cierto. Tener un buen aliento. ¿Se dan cuenta la fuerza que tiene? ¿Cómo nosotros motivamos a nuestro, a nuestra cabeza? Para que la motivación esta personal esté. Ustedes se dan cuenta. La motivación personal. Lo primero que les dije. Es los deseos y valores. Valorando eso nos da. Muchas veces no proviene de la falta de habilidad. Sino cómo nosotros, no, nosotros, cómo nosotros utilizamos, cómo nosotros hablamos con nosotros mismos. Necesitamos un cambio, gente. Busquemos ese cambio. El coraje lo tenemos. Tenemos que buscar la habilidad. Tenemos que buscar ser más serio con la habilidad. O sea, vimos la motivación personal, los deseos y valores. Vamos a ver la capacidad personal, ¿no? Esta capacidad personal, ¿no? Es cierto, que no cambia a pesar de los esfuerzos de ser un influencer. Pero hay un error fundamental. ¿Qué es creer que el otro es vago? ¿Qué es creer que, bueno, las cosas estas son cosas antiguas? Y, bueno, la gente lo hace así. Debe ser por algo. Bueno, si a menudo las cosas no cambian. Bueno, el tema está en que por ahí carecemos, ¿no es cierto? De esa, de una habilidad. Y carecemos de la probabilidad de que alguien nos ayude en eso. Subestimamos el trabajo de aprender. La fuerza de voluntad de decir, bueno, yo sí puedo hacer esto. Yo sí puedo negociar. Fíjense que tenemos que buscar, tenemos que buscar esos difíciles momentos, esos pequeños momentos en que yo tengo que marcar esa emoción, ese desafío. Tengo que buscar y tengo que tratar de tener mi contacto con la parte racional. Busquen un mentor. Busquen gente que le ayude en la habilidad que los va a llevar al próximo nivel. Hay muchas veces que nosotros no damos cuenta que estamos clavados en la forma antigua de trabajar. Ser duro, tener conflicto, amenazarlos. ¿Cuántos de ustedes amenazan hasta hoy en día? Sean sinceros, con la mano del corazón. Porque muchas veces lo hacemos. Che, si no haces eso, te he hecho. ¿No? Miralo, déjalo. Tomalo, déjalo. Todas esas cosas están. Pero ¿qué pasa con la empatía? ¿Qué pasa con entender la historia del otro, entender mi historia? ¿Qué pasa con la persuasión? ¿Qué pasa con la influencia que estamos hablando? ¿Dónde ha quedado? Cuestionate cambios y búscanos. Acá hay gente que te va a ayudar. Estamos todos para ayudar, para crecer en comunidad. Vamos a entrar a la parte social. Vamos a ver la motivación social y la capacidad social. La motivación social es la presión de los compañeros. Gente, vengo a decirles algo. Es muy bueno. Tener la presión de los compañeros, la presión de la competitividad buena es muy bueno. ¿Te ayuda a mantenerte joven? ¿Te ayuda a esto? ¿O no? ¿O cuánta gente hay que no tiene ninguna presión y lo único que hacen es, no es cierto? Oh, nada. Entonces, utilicemos ese poder del apoyo social para beneficio propio. Me escucharon muy bien. Utilicen el poder de ese apoyo social. Porque cuando alguien te presiona, cuando alguien te dice, che, tenés que mejorar esto, che, tenés que eso. Analicemos la parte positiva de eso. Por ahí nos gusta ser las víctimas. Y es más lindo ser las víctimas y hacernos los pobrecitos y jugar a ese juego del pobrecito. No, gente. Lo explica muy bien el autor. Busquemos eso. Busquemos tener que hacer mejores preguntas. Busquemos hacer una historia más clara de lo que está pasando. Tenemos que, cuando uno motiva socialmente, es cuando uno crea historias. Cuando uno adopta algo, cuando uno entiende, cuando uno está buscando realmente que la otra persona vea las pequeñas anécdotas de todos. ¿O no? Ustedes han trabajado en grupo, ustedes vieron cómo se trabaja en grupo. ¿No es cierto? Tenemos que, está esa actividad, ese tema de importancia personal. ¿No? Siempre tenemos que hacer y estar listos para esa clase. Para esa capacitación, para ese desafío. Estar siempre como modelo. Lo dice, ¿no es cierto? La motivación social de ellos, ellos trabajan mucho sobre esa presión de compañeros. Vamos a ver la capacidad, ¿no es cierto?, de influir. La capacidad social. Acá el autor pone una foto, ¿no es cierto?, y explica en la foto cómo, si vos tenés colesterol, tenés un colesterol y tenés que trabajar con el colesterol, es mucho más probable que mejores tus resultados si tu marido o tu mujer te ayudan a que la dieta en tu casa cambie. Fíjense la capacidad social. Si tenés ese apoyo de tu marido, tenés ese apoyo de tu socio, ¿y por qué hablamos de negociar mejor? ¿Cuántos de ustedes han cometido el error de ha hecho enojar a alguien? Por nada, por nada. Y vos decís, qué tonto que fui, ¿por qué hice eso? Y nos pasa, no sos el primero ni vas a ser el último, nos pasa. Muchas veces no nos preparamos para negociar, muchas veces en lo personal no estamos listos, no vemos qué nuevas habilidades podemos obtener, cómo nos podemos dar cuenta. Es fantástico que los miembros de una comunidad pueden ayudarse unos a los otros. Busquen, si quieren tener éxito, no se quejen de que el éxito no les viene si están todo el día del frente de Netflix. Cuidado con eso. Yo creo que es algo para que lo pensemos. Fíjense acá, la Unión Soviética. Hay una motivación estructural, que es el quinto punto. La motivación estructural, la Unión Soviética, lo que ellos hicieron, los soviéticos, ellos querían que todos perforaran, querían obtener mayor cantidad de petróleo. Y lo que empezaron a hacer es, empezaron a decir, el que obtiene, el que trae petróleo va a obtener estos beneficios. Entonces parece, simplemente parece muy bueno. Pero ¿qué es lo que pasó? Mucha gente hizo pozos, los hacían pozos cortos. Si no encontraban sal, iban a otro lado. Porque el pozo más largo, el pozo más profundo, que puede obtener mucho más petróleo, ese pozo cuesta más por el equipamiento. Entonces, una estrategia, ¿no es cierto?, una motivación estructural, fue algo negativo para ellos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿no? Les pregunto. Estamos protegiendo la cultura de nuestras corporaciones. Estás protegiendo la cultura de tu familia. Estás protegiendo la cultura de tu comunidad. Porque ofrecer compensaciones sin entender o hacer que se enfrenten los empleados, hacer que se enfrenten los vecinos, hacer que se enfrenten tus hijos, no sirve de nada. Eso no es ser un influencer. No porque tengas buenos resultados en el corto plazo, significa que estás teniendo buenos resultados. Lo primero que tenemos que hacer es elaborar una buena historia. Que mostrar estos cambios a través de una historia, a través de cómo los buenos cambios pueden llegar a darle recompensas monetarias y externas a la gente que participa. Es bueno que ellos sepan, ¿no es cierto? Tenemos que tener cuidado con los castigos, ¿no? Porque los castigos pueden ser, pero también es bueno dar claramente la parte de advertencias. ¿Qué es lo que va a pasar si alguien no hace esto o no hace lo otro? Eso en la parte de motivación estructural. Tenemos que buscar que haya una estructura, ¿no es cierto?, en todas nuestras empresas, en todas nuestras familias, para que muestre. Y uno de los puntos que los autores muestran mucho es la parte de historia. No nos olvidemos de la motivación estructural, el sistema de recompensas. Entender cómo nosotros podemos contar una buena historia para motivar. Esta historia va a motivar. ¿Ustedes sabían? Aquí en Estados Unidos se hizo un estudio donde los doctores, los doctores no se lavan las manos como se deberían lavar. Y los doctores tocan a todos los empleados, a todos los enfermos. Y ellos eran uno de los mayores generadores que pasaban gérmenes. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece eso? Entonces tenemos que tener el deseo de ser aceptado, de respetar y de conectar. Realmente esos son los hilos del corazón, ¿o no? Pero nos damos cuenta que a veces nosotros no estamos respetando como nosotros creemos que respetar. Ahí está la capacidad estructural. Que haya una estructura. Que todos estemos de acuerdo en que el ambiente influye. El ambiente donde nos lavamos las manos después de hacer esto. Donde hacemos esto, termino de trabajar, limpio mi escritorio, limpio acá, ordeno acá. Es mucho más fácil generar cambios si yo tengo un ambiente ordenado. Como negociadores, les pido, siguen en este ambiente. Reúnanse todos los martes, nos vemos todos los martes. Pueden estar en el VIP, una inversión para ustedes, de ustedes. Estén en el VIP. Pueden venir a los cursos nuestros, vengan ahí. El cambio es extraordinario. Pero el cambio está en ustedes. No está en mí. No está en tu vecino. No está en tu mujer. No está en tu marido. Está en cada uno de nosotros. Tenemos que hacer lo invisible visible. Que es lo que hicieron acá. Estamos con las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por escribirnos acá. Bueno, vamos a ver. Un día, la confianza en el otro es que una vez que cierro el trato, que lo cumpla totalmente. Siempre algo importante para vos, Azul, es que vea que primero tenés que confiar en vos mismo. Y la confianza en el otro no es tan importante como el compromiso que estás buscando. Si ese compromiso se puede lograr. Si no basas la confianza en que el otro vaya a hacer algo después que ustedes implementan el acuerdo, ya no le conviene tanto. A lo mejor se rompe la confianza. Busquemos siempre que haya el compromiso, que haya una balanza, que el compromiso sea más fuerte. El compromiso a que ambas partes trabajen para eso. Excelente pregunta. Me parece muy bien. Te felicito. Acá, Luis del Valle. ¿No es cierto, Capo? Pablo, muchas gracias. Realmente agradezco muchísimo eso. Y sí, es enorme utilizar el ancla. Siempre sean ustedes los primeros. Y si ustedes están en el VIP, en el grupo de VIP, ese grupo de tenemos que nos reunimos. En el grupo VIP tenemos los puntos más importantes. Discutimos siempre este tipo de formación. Por eso los invito los martes que nos estamos reuniendo. Los invito a que vean y que se sumen a esto. Y sí, siempre tenemos que anclar. Anclear es un elemento fundamental. Anclamos para, pues justamente para tener mayor flexibilidad y para que el negocio se haga de nuestro lado. Van a ver. El negocio se va a hacer de nuestro lado porque estamos ampliando. Bueno, muchísimas gracias, Luis del Valle. Muchísimas gracias. Acá tenemos a Rogerio Novelo. Gracias por comprar el conocimiento. Totalmente. Mis conocimientos, el libro, se los recomiendo. Yo creo que no hay muchos autores que no solo han puesto un libro, pero han puesto mil videos. Hay más de mil videos. Y muchos de estos videos, obviamente, se van actualizando. Vamos poniendo más, como son los videos del Barna. Vamos agregando. Pero no quita que vean los videos viejos. Hay videos viejos que siguen siendo vistos muchísimo y tienen muchísimo valor. Así que acuérdense, el libro viene con mil videos. Y para la gente que tiene el libro, en la parte del libro hay un lugar, en la parte del libro hay un lugar especial para todos los que han comprado el libro. Donde nos reunimos, nos reunimos en forma secreta a discutir el libro y analizar partes del libro para que seas un mejor líder. La idea de negociar mejor es para ser un mejor líder. Mejor líder, mejor padre de familia, mejor ser humano. Daniel Santos, mi querido amigo Daniel Santos, muchísimas gracias. ¿No es cierto? Técnicas de negociación para los niños. Este fue algo excelente. Así que bueno, se los recomiendo a todos. Daniel, muchas gracias. Fue una clase especial para ellos. Y bueno, nosotros estamos siempre, estamos siempre dando y trabajando con distintas organizaciones. Acá, S.A. Tengo dos frentes abiertos con dos diferentes narcisistas. Totalmente de acuerdo, yo sé. Y te voy a decir que comparto con vos. Ellos no comprenden el ganar-ganar. El ganar-ganar, únicamente ellos lo comprenden cuando ellos ganan. Pero el secreto tuyo está en que vos sos responsable por el ganar-ganar. No ellos. El narcisista nunca te va a dar la posibilidad de que ganes si ellos no súper ganan. Entonces, tenemos que ver cómo nosotros podemos generar esa diferencia. Tenemos que trabajar en eso. Así que bueno, te invito a que veas. Yo sé que es difícil. Trata de no interactuar mucho con los frentes. Trata de ignorar un poco más. Hacer lo tuyo. Y trata de que ellos se sientan que están ganando. Que están ganando. Y trata de que ellos se sientan que están ganando más que vos. Irón, Irón, Polux. Mirá, te agradezco muchísimo. Sí, es verdad. Hay, como ser por ejemplo el Vatna. Hemos puesto más y más. Pero contactanos, contactanos. Vos tenés acá en cada video está el grupo que nos reunimos todos los días. Martes a las 6, los Masterclass. Entra al grupo y contactame en el grupo. Vas a tener ahí mi WhatsApp. Cuando entres, contactame y vemos totalmente nosotros. Yo estoy muy focalizado en la consultoría, ayudar a clientes. Pero todo esto es algo fantástico que lo hacemos para ayudar más y más a la gente. Orlando, muchas gracias. Orlando, sí. Romper la barra del no es buenísimo. Yo, Orlando, te diría. Yo no sé si ya lo tenés a mi libro. Esta es una recopilación y te va a ayudar muchísimo a interpretar todo esto. Y yo explico mucho sobre eso. No solo sobre ese, sino como otros libros influyen. Y qué es lo que más nos sirve. Qué es lo que más aprovechamos de todo esto, ¿no? Espero verte en el Masterclass. Estamos dando todos los días martes a las 6 de la tarde. Te recomiendo que lo veas. Hay tiempo para interactuar con otras personas. Vos podrás ver, ¿no es cierto?, como libros de la CIA, la Universidad de Harvard, la Universidad de Wharton, Yale, del FBI. Distintos libros. Vas a poder ver con nosotros. Vas a poder trabajar en la parte, en la empática historia persuasiva. Que es el framework, la cabecera de este libro. Nunca temas negociar. ¿Y por qué? Porque nunca temas negociar. Trata de hacer algo simple. Para que la gente no se sienta confundida. No tenga problemas al ir al negocio. Que sea algo simple, claro. Y eso es lo que ponemos durante todo. Entonces, te va a ayudar muchísimo tener una estructura. El que tiene una estructura, tiene una ventaja. Porque la estructura te da, por ejemplo, una estructura de, ¿cuál es tu propuesta? Pensás en tu propuesta. En toda negociación que vas, pensás qué propuesta vas a dar. Este, ¿qué vas a pedir? ¿Cómo lo vas a pedir? Lo has practicado, ¿no es cierto? ¿Cómo estás comparando los resultados que vos ofreces con tu producto, que tu servicio, que lo que estés negociando? ¿Qué producto final vas a dar? ¿Cómo lo comparas con la de tu competencia? ¿Qué pasa si no hay arreglo? Son todas cosas básicas, clásicas. Que lo fuimos analizando a través de 7000 entrevistas ejecutivas. Entonces, yo me he pensado dando cuenta que justamente hay tanta, hay una riqueza enorme en cada uno de estos puntos que ayuda a que seamos mejores negociadores. Una, alguien que comprende lo que estamos hablando es un mejor negociador. Los grandes negociadores son los que comprenden al otro más rápido. Pénsalo, cuando vos estás negociando con alguien y alguien te comprende a vos más rápido que vos comprendes a él, es como que la persona es un genio. Y no es un genio, te escuchó, supo, supo escucharte, ¿no? Entonces, después planear cómo hacemos esta planeación, cómo hacemos la propuesta, cómo pedimos, es todo, es parte de la planeación. Y cómo cerrar un acuerdo, ¿no es cierto? ¿Qué libro? ¿Qué es lo más lindo en toda negociación, en todo acuerdo, en toda venta? Es cerrar, cerrar el acuerdo. Hay que cerrar, gente. ¿Qué es cerrar? Estamos acá para cerrar. Los buenos negociadores cierran. Entonces, estudiamos con los VIP. ¿Qué es lo que hacemos? Les doy puntos importantes, todo. ¿Para qué? Para cerrar. Hay que cerrar. Hay que prepararse. Nos preparamos todo. ¿Para qué? Para cerrar. Hay que cerrar. Hay que cerrar el acuerdo. Si no, se busca la alternativa. Buscamos otra cosa, pero no podemos seguir dando vueltas. Como hay mucha gente que da vuelta, vuelta, vuelta. Y realmente eso no beneficia a nadie. No te beneficia a vos. Quiero agradecerles acá a Beatriz. Te veo un montón. Facundo. Excelente. Facundo. Javier. Muchas gracias por los videos, Steve. Muchísimas gracias. Cristina. Camilo. Valentín. Gracias. Bueno, estamos continuamente. Elby. Que nos habla sobre el Vatna. Sobre esto. Paula. Muchísimas gracias. Bueno, le agradezco muchísimo. Acuérdense, en cualquier video, escríbanos sus comentarios. Póngannos. Y bueno, estamos viéndolos y contestando fundamentalmente cuáles son los puntos que más nos hacen falta. Y uno de los puntos es cómo trabajar con el poder. Hicimos dos videos hoy para estar saliendo la semana que viene. Cómo trabajar con un proceso. Cómo ordenar mi cabeza con un proceso. Todos los días martes tenemos el Masterclass. Donde hay gente de todas partes del mundo. Así que te invito a anotarte en los Masterclass. Vení a serte amigo de la gente. Y bueno, para ser un buen líder tenemos que ser buenos negociadores. Tenemos que saber cómo influenciar. Cómo hablar con la gente. Y cómo trabajar para que ellos se sientan a gusto. Así que te invito. Suscríbete ya mismo. Suscríbete a nuestro Masterclass. Suscríbete. Baja la hoja esta. Baja la hoja de preparación. Todo el mundo está bajando. Todos la tenemos. ¿Por qué? Porque la preparación te va a garantizar una buena, una muy buena negociación. Suscríbete al canal nuestro. Más de mil videos. Y estamos todos los martes acá. Lo puedes ver. Los martes a las 6 de la tarde. Te esperamos a que veas y trabajes con nosotros en el Masterclass. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo.